¿Cuál es el honor y el orgullo? En la selección mayor y hoy visitándonos, buscando talentos y valores de nuestro fútbol sanrafaelino. Inmediatamente desde el bloque justicialista tomamos la aposta y lo declaramos de interés departamental y cultural porque nos parecía que era muy importante que San Rafael no solo trascienda por nuestros vinos, por nuestras bellezas naturales, sino también por el fútbol. Hoy tenemos muchos chicos en clubes grandes como es San Lorenzo, Estudiante de la Plata, Lanús, Godoy Cruz y eso la verdad que hay que ponerlo en valor. Quiero destacar el trabajo que viene haciendo nuestro director de deporte como es Adrián Bergani con el fútbol barrial que también hace que aparezcan talentos de ahí y es la política que viene llevando adelante nuestro intendente, no solamente con el fútbol, pero puntualmente en este momento estamos hablando de esto, y que hace que muchos chicos también tengan la posibilidad de ser vistos y también, por qué no, tenidos en cuenta por clubes grandes como en este caso San Lorenzo. Desde el año 94 que asumimos con José en la selección, siempre le propuse a José que para nosotros una de las cosas más importantes es lo del interior. Si ustedes hacen un balance de la cantidad de jugadores que llegan a jugar en cualquier parte del mundo o en la selección argentina, nos encontramos casi con un 70% de jugadores del interior del país. Ayer estuvimos en Malarue, también estuvimos toda la tarde probando jugadores hasta las 7 y media de la noche, pero contento, contento porque yo sin duda que nuestro interés y yo cuando Tinelli y Fernando Culloncioglo me invitaron a este proyecto de San Lorenzo, una de las cosas que me pidió Marcelo es que yo salga al interior, a visitar un poco el interior. Como curioso que soy, como hombre del interior, también me gusta saber cómo está el fútbol del interior. Por supuesto que vine para llevar jugadores y para ver la mayor cantidad y si me puedo llevar la mayor cantidad de jugadores junto con Víctor a San Lorenzo es lo que vinimos a hacer, pero aparte de eso, también vinimos a ver cómo está, a qué necesita el fútbol del interior, a apoyar al fútbol del interior. Y lo llevamos a Buenos Aires, lo tenemos 3 o 4 días en la pensión que tiene el club, que tiene 62 jugadores en la pensión, lo medimos con los chicos nuestros, vemos cómo están, de paso conocen la pensión si es que van a quedar. El protagonista principal sos vos.